Hola amigos de la mística photoshopera, hoy vamos a eliminar el fondo de una imagen usando la herramienta pluma pero sin usar la herramienta pluma en realidad. Este no va a ser el video típico de los nardos que te enseñan como usar la herramienta pluma sino que vamos a usar todos los trucos inversos, un montón de trucos, consejos, la verdad que vas a quedar flipando con este video. Mirá, acá tengo la imagen recortada, le ponemos un fondo del color que vos quieras y te aseguro que no vas a tocar la pluma, pero va a estar hecha con pluma. Así que una cosa de loco, mirá, vamos a arrancar. Le voy a dejar la imagen en la descripción. Esto bueno acá, tenía hecho como tengo hecho todo hasta acá, así podés ver, esta es la imagen original y acá está con una máscara, con el fondo este, toda la historia, bla bla bla. Bueno, muy bien, vamos a eliminar todo esto con F12, volvemos al inicio. 10 segundos más tarde, photoshop nos proporciona acá la imagen original y si no, bueno, la sigo estirando, vamos a avanzar el video, ahí estamos, vamos todavía. Bueno, muy bien, vamos a usar esta herramienta que no vas a poder crear. Bueno, como te decía, un nardo, tradicionalmente, podría decirte, bueno, la herramienta pluma se toca con la letra P de la P de pen, que en inglés significa pluma, y vas a hacer clic por aquí y cada punto es un punto de ancla que si haces clic y trazas podés hacer una curva de cierre hasta el punto original. Y de esta forma tenés la pluma así. La verdad que sí, se usa así la pluma, se usa así la pluma, pero imaginate trazar todo esto con pluma. No, 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 no. Yo la verdad que no tengo ganas de hacer todo esto. Así que mirá lo que voy a hacer. Paso número 1, seleccionar la herramienta varita mágica o selección rápida. Paso número 2, vamos a ir a la capa de ajuste. Vamos a crear una capa de ajustes de niveles, de niveles y niveles. Y vamos a tratar de generar un contraste bastante interesante. Digamos que así, me interesa mucho que el borde se note bastante la diferencia. Vamos a ver si por ahí queda. Yo creo que ahí puede quedar de una 111, 1, 2, 55. Vamos a dejarlo así. Y como te decía, con cualquiera de estas 12 herramientas seleccionadas, y muy importante tocar acá donde dice muestrear todas las capas, vamos a tocar acá donde dice seleccionar sujeto. Tengo un video donde te muestro cómo trabajar con este tipo de herramientas. Así que, obvio, te lo dejo por acá en las tarjetas relacionadas. Y así es como los piolas, los piolas de Photoshop trabajan. Así trabajamos nosotros, ¿sí? Aceleramos los procesos. Y todo no puede tardar tanto. Acá lo que más tarda es Photoshop. Acá cuando carga dice cargando, cargando y te deja ahí un buen rato. Bueno, muy bien. En primera instancia, esta selección está buena. Está buena. Ahí habría que corregir un par de cositas por acá. Podría hacer un ajuste de la capa de ajuste y volver a seleccionar. Pero lo que me importa es, en general, cómo quedó el borde. Vamos a ver. No, la verdad que me gustó bastante. Me gustó bastante. Vamos a hacer manualmente entonces los ajustes. Sí, listo. Bueno, vamos entonces a pasar a la acción. Vamos a desplazar esto de acá. Vamos a pararnos por nuestra capa de interés. Y toda esta zona de acá la podríamos eliminar. Vamos a intentar con la varita mágica des-seleccionando esta zona. Tocamos por acá. Tocamos por acá. Listo. Ahí nos quedó bastante bien. Esta zonita. Ay, ay, ay. Bueno, la voy a dejar para después. Pero ahí quedó bien. Y a ver por acá. Tenía una zona que acá. Esto de acá. Vamos a elegir el de sumar selección. Tolerancia está en 10. Vamos a sumar por acá. Sumar por acá. Con cuidado que no se vaya. Por favor, Photoshop, no te vayas. Muy bien. Es tan lindo que mirá. Ay, mirá. Listo. Muy bien. Y esta zonita de acá. Ese pedacito. Estos detalles ya más en pequeño. Vamos a trabajarlo con nuestra querida amigo Pincel. Pero con la máscara rápida. Muy bien. Y acá vamos a pintar. Vamos, quédate quieto. Quédate quieto. Ahí está. Vamos a pintar esta zona de acá. Listo. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, a ver, a ver. Tenemos todo eso. Listo. Esta zona de acá es como una especie de, no sé, parte de esta palta. Yo la verdad que no sé. Por las dudas. No sé. Bueno, la saco. Qué sé yo. Vamos a sacarla. Sí, vamos a sacarla. Ahí está. Listo. La pintamos. Vamos a pintar acá. Acordate que el tema de la máscara. El tema de la máscara rápida. Lo que se hace en realidad es trabajar con las selecciones. En mi caso, mi máscara es de color verde. Y como la fruta esta de palta es como un poco verde. Mira, esta zona de acá costó un poco más el reborde. Pero igualmente no importa. Lo trazamos así y ya está. No, miento. Es parte de la cáscara. Está bien. Entonces sí, nos va a interesar. Vamos a dejarla. Esta máscara, como yo la tengo en verde acá. Vos tal vez la tengas en, no sé, otro color. Así que lo que vas a poder hacer es doble clic en la miniatura acá de la máscara. Y cambiarle el tipo de color. Vamos a elegir un azul. Ahí está, que nos acompaña por acá. Sí. Azul al 30%. Y volvemos. Y ahí puedo ver mucho mejor cómo queda la selección. Bueno, listo. La selección está bastante bien. Bastante lista. Bastante linda. Voy a hacer un repaso final con mi herramienta de máscara rápida. Porque me importa ver los bordes cómo están. Ah, mira, acá queda un pedacito comido. No importa, no importa. Así está bien. Líneas generales está perfecto. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos salimos de acá. Y vamos a ir a nuestra ventana de trazados. Que si no la tenés acá arriba en ventana. Trazados. Activa desde ahí. Y vamos a tocar este ícono que está acá. Que dice que va a convertir todo lo que es selección a trazado. Y ahí quedó nuestro trazado hecho. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Es crear la máscara y poner el fondo. Así que para eso vamos a ir acá. ¡Wow! A esto, suscríbete, dale. Dale click ahí, activa la campana y estate atento a los próximos videos. Te aviso, un spoiler, que se vienen videos de efectos y montajes. Así que yo te diría, si te parece, no te los pierdas. ¿Viste? ¿Qué es eso? ¿Qué ambos? No sé. Bueno, muy bien. A ver, palta o guacamole. No sé cómo lo prefieren ustedes. Acá tenemos la capa de trazados. Que esto se genera con la herramienta de pluma o forma. ¿Sí? Cada vez que trabajamos con plumas nos va generando trazado. Si está en letra itálica o así como cursiva de costado. Quiere decir que la forma es momentánea. Donde trazamos otro trazado, se pierde esto. Para que no se pierda, doble click, le ponemos un nombre y ahí queda de forma regular la letra. Quiere decir que queda grabado. ¿Bien? Vamos a desactivar este candadito. Esto, bueno, queda así, no importa. Sin esta capa ya no importa más. Y sobre esta capa de la palta o guacamole. No sé cómo lo digas vos. Vamos a ir a capa, vamos a ir a máscara vectorial. Y no vamos a usar, como usan todos, una máscara de capa tradicional. Acá somos distintos, acá somos los piolas. Y vamos a crear una capa vectorial, una máscara vectorial. ¿A partir de qué? Del trazado actual. Papá, ahí está. Y listo. ¿Vos me viste tocar la pluma? No. Ahora, sin embargo, esto está hecho con pluma. ¿Cómo te podés dar cuenta? Es más, si quisieras hacer algún ajuste acá. Mira esto. Venimos acá. Me paro en la miniatura de lo que es la máscara vectorial. Hago doble click. Me paro acá de vuelta. Puedo bajar la densidad. Y esto me muestra lo que está masqueando, en verdad. Vamos a dejarlo en un 20 y algo por ciento, 30 por ciento. Y fíjate, algunas zonas, bueno, está bien. Somos piolas, pero un poquito nardos. Así que vamos a usar nuestra herramienta. Nuestras herramientas vectoriales. Por ejemplo, la de selección directa. Que esto nos permite trabajar sobre cada puntito de ancla. En particular, como acá. Ahí está. Y puedo reorganizar, si quiero, estas zonas. Y si no quiero, lo dejo así como yo quiero. Si querés, querés. Si no querés, no querés. Y en el caso de agregar un punto de ancla más. Bueno, ahí sí. No queda otra más que era nuestra herramienta pluma. Ahí está. Y con el control. O de vuelta acá con la flechita. Selección directa. Uy, ahí se me autoconvertió en la otra selección. La de trazado no, la de directo. Directo trabaja sobre cada punto y cada línea. La otra sobre todo el objeto. Y listo. Podríamos ir y recuperar cada zona. O si quisiéramos acá, por ejemplo. Se me fue otra vez. Control Z. Con la tecla A. Y con la tecla Shift A. Cambia de herramienta en la herramienta. ¿Ves? Es la A. Hago clic por fuera. Tomo por acá. Ahí está. Recupero la forma. Y listo. Y no mucha más vuelta que esto. Subo acá la opacidad. Tan, 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 tan. Listo. Papá. Ahí está. Perfecto. Mirá. Listo. Ya está. No hay más que eso. ¿Me viste tocar la pluma? Solo agregué un par de puntos. Nada más. Trabajamos. A ver. Esto es lo que digo en otros videos también. Te voy a dejar un montón de videos. Bueno, lo que vos quieras. Acá hay de todo. Mirá. Lo importante de entender acá es que una cosa se transforma a la otra. Blanco, negro, negro, gris, gris, azul. Todo es posible. Mirá. Mientras haya un pixel en la imagen. Todo es posible. ¿Sí? Así que listo. Vamos a crear una capa de ajuste de, por ejemplo, color uniforme. ¿Qué sé yo? Un color blanco. Ponele ahí. Le ponemos por acá abajo esto. Y ahí está. Ya tenemos exactamente nuestra máscara hecha. No sé. No sé. No tomé el tiempo. Pero la verdad que fue mínimo. Fue muy poco. Podría haber hecho. Sí. A ver. Bueno. Con la pluma. Punto por punto. Todo bien. ¿No? Pero acá conviene un par de herramientas. Y lo importante es entender eso. O sea. Que una cosa se convierte en la otra. Así que este video es entonces. Cómo eliminar el fondo. Con la pluma. Pero. Sin usar la pluma. Esto es solo para los piolas. Así que. Súper bueno. Y si no. Bueno. Te dejo en realidad. Acá arriba un video de cómo usar la pluma. Para recortir. Todo es posible. De una. Bueno amigos. Espero que les sirva el video. Que les haya gustado. Denme like. Ahí suscríbanse. Dejen ahí comentarios. Me gustaría saber en qué están usando esto. Y los invito a ver más videos. Les voy a espobiliar. Que voy a estar subiendo videos de más herramientas. Obvio. Pero también de efectos y montajes. Así que nada. Chau. Los quiero. Los extraño. Son unos genios. Y nos vemos la próxima.